El WRC en Pura Energía es presentado por Rentacar Ali. Rally de Finlandia 2022, una competencia más del Campeonato Mundial de Rallys. Ya se completó la primera etapa de competencia. Una carrera sensacional, como nos tiene acostumbrados Finlandia en el Campeonato del Mundo de Rallys. Aunque en realidad recordemos que volvieron al calendario después de la pandemia, después de estar ausentes por la pandemia de coronavirus. Ahora es el momento de divertirse y por supuesto ver a las máquinas exigirse. Tenemos sorpresas, atención en Finlandia. Recordarles que hasta ayer Terreno Ville era el líder de la categoría. Luego de la primera prueba especial, nada más era un aperitivo. Hoy las cosas están complicándose para los pilotos de la escuadra de Hyundai. Otanak se ha puesto al frente de la carrera por escasos 3.8 segundos ante el piloto finlandés Esapeka Lapi con su Toyota Yaris. Lapi recordemos es piloto local y conoce estos caminos como la palma de su mano. Muy por detrás de los dos primeros tenemos a Elvin Evans en el otro coche de Toyota a 19 segundos de Otanak. Y Carl Robampera cierra en los cuatro primeros del día a 21 segundos. El piloto finlandés que parece no estar contento del todo pese a ser corredor local, Fabián. Bueno, así es Hernando. Hay que esperar a ver qué pasa en estos últimos dos días de competencia. Ya por su parte los tres Toyotas que van allí a presionar al Hyundai de Tanak para la etapa número 2. Y Andrea Adamo está preparando su equipo para defender esa primera victoria momentánea de Otanak en el rally de Finlandia. Bueno, y completamos en el top 5 Craig Breen siendo el mejor de los Ford Puma a 32 segundos de Otanak. Tampoco está tan lejos Craig Breen. Exactamente. Mencionarte nada más muy brevemente que Robampera a propósito fue el que abrió pista en esta jornada y tuvo muchos problemas en algunas secciones de la tierra suelta también. Algunos momentos de riesgo los que vivió Robampera al derratar. Bueno, vamos a ver en qué puesto puede salir mañana. Es decir, no va a tener que abrir pista y eso de alguna forma le va a beneficiar. Espectacular Hernando y completando en la categoría principal el abandono lamentable de Oliver Solberg que tuvo un accidente en el tramo 1. ¿Qué pasó? Atención en la categoría WS2 Junior que es donde, recordemos, tenemos en el campeonato la presentación de los pilotos de Bolivia Marco y Bruno Bulacia, aunque en la carrera de Finlandia ellos no están compitiendo. Marquitos se reintegrará al campeonato en Bélgica en unas semanas. En la WS2 Junior tenemos a Emil Lindholm en la primera plaza con el Skoda. Ha registrado 54 minutos y 5 décimas clavadas a momento luego de disputar las primeras 10 pruebas especiales en Finlandia. Pero atención que tenemos una muy reducida diferencia, casi nula, entre el Lindholm, el primero, y el segundo, Miko Heikila, que está en el Skoda número 24, 3 décimas de diferencia nada más. Esto va a estar apretadísimo, amigos, al rojo vivo, la WS2 Junior. Sami Pajari completa el podio en la WS2 Junior. Mencionar que tenemos a cuatro pilotos finlandeses en las cuatro primeras posiciones. Erik Pietranen cierra el top 4 con su Volkswagen. Nikolaj Marsik, el polaco, siendo parte del top 5. Y Fabricio Saldívar, el paraguayo, en la sexta posición con el Hyundai. Y 20 a 2 minutos y 37 segundos de Emil Lindholm, el ganador de la etapa 1. Y atención, en la WS2 Open es líder Temo Zuninen con el Hyundai. Ha impuesto 53 minutos y 41 segundos. Tiene una ventaja de 19 segundos sobre Emil Lindholm, que también es finlandés y corre en el Skoda. Miko Heikila es tercero. Bueno, y mencionar que Hayden Padon, que está de vuelta en las carreras mundiales, está sexto en el WS2 global. Así, amigos, las posiciones de los pilotos luego de la jornada de viernes, aquí en el Rally de Finlandia. ¿Qué se viene mañana? Atención, en el itinerario, lo siguiente. El día sábado se recorrerán 150 kilómetros en cuatro tramos que se van a, ustedes saben, disputar dos veces en la jornada. Payala, Rapsula, Pajat Patayoki y Becula serán los tramos de 20, 13 y 20 kilómetros respectivamente. Hay dos tramos de 20 kilómetros, serán tramos muy veloces. Y el día domingo, atención, solamente dos tramos, cuatro pruebas especiales, Oitila y Rummaki. El Power Stage estará ubicado en Rummaki, 11.12 kilómetros que probablemente sean definitivos en la jornada. Así, amigos, lo más destacado del Rally de Finlandia, aquí en Pura Energía. ¡Gracias!